Trufas de chocolate con solo 3 ingredientes Trocea el chocolate y fúndelo al baño maría o en el microondas Añade la mantequilla y cuando se haya integrado, vierte la nata caliente Mezcla y empría en la nevera tapado con un film Una vez frío, toma una cucharadita, pásala por cacao y dale en forma de bolita con las manos Y ya solo te queda disfrutar de estas maravillosas cucharaditas